La vida de Niki era muy difícil porque ella vivía en las calles, en Santa Rosa de Cabal, cerca a una universidad. Pasaba hambre, estaba llena de pulgas, de garrapatas, estaba muy sucia, súper peluda, y sí, pues era yo creo que muy difícil sobrevivir en las calles. Antes a veces me sentía sola, como que si de pronto no estaba mi familia, pues no tenía nadie más que estuviera ahí como acompañándome o dándome apoyo. Venga Niki. Ella llegó al refugio donde yo soy voluntaria, y pues no sé, desde que yo la vi a ella, con ella como que tuve una conexión. Mi vida es mucho más alegre, siempre está ella como ahí apoyándome, cuando a veces estoy triste y no quiero hablarle a nadie, no quiero nada con nadie, llega ella y me cambia el humor totalmente. La vida de Niki es llena de amor, es súper consentida, todos la consentimos todo el tiempo, ya es una perrita más segura, como llegó, que era así súper tímida, súper miedosa, dio un cambio muy drástico cuando empezó a tener una familia. Adoptar es la mejor opción, definitivamente desde que tomas la decisión de hacerlo, solamente vienen cosas positivas para tu vida y la de tu mascota. Cosas como estas, amor, mucho cariño y cosas súper bonitas. Cosas como estas, amor, mucho cariño y cosas súper bonitas. Gracias por ver el video